Música Que tal trans fans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro video En esta ocasión les traigo a Chuck Wave de la línea Fall of Cybertron clase deluxe Chuck Wave pues ahora viene a representarnos en esta línea de figuras Un vehículo, como se dice, de artillería Un vehículo móvil de artillería Y pues está bastante interesante Digo, tomando en cuenta que son naves cybertronianas Pues no podemos exigir mucho Pero la verdad es que está bastante cotorra el asunto Vemos que pues tiene también muchos Digamos, formas angulares Lo cual hace de Chuck Wave bastante interesante en esta línea No tiene ninguna pieza floja Como no tiene llantas, pues no le suena nada cuando la mueves Y pues la verdad está bien Pudiera, yo creo que pudiera haber estado mejor esta figura Digo, además Chuck Wave es muy icónico Las cajas, los empaques de la línea Me gustan mucho a mí Las ilustraciones son muy buenas Y algo que me gustó fue que traen estas especificaciones al estilo G1 Y por acá arriba vemos ilustraciones de Chuck Wave en sus dos modos Y acá arriba pues una biografía en inglés Si la quieren leer pues póngale pausa Me gustan mucho estos empaques La verdad me atraen bastante Vamos a comparaciones de tamaño Oye, a ti ya te había visto en otros videos Podemos ver que está bastante bien No es ni muy chico ni muy grande No está en el estándar Vamos a transformar lo que les parece Lo primero que vamos a hacer es Echar estas piezas hacia atrás Estos paneles los vamos a girar hacia acá adelante Vamos a separar lo que van a formar las piernas Y de aquí botamos el arma Que se incorpora Algo que me gustó de esta figura es que el arma Se incorpora al modo vehículo Doblamos lo que son sus pies Aquí Vamos a llevar hacia abajo Lo que van a formar los brazos Y aquí seguramente esto va a botar Yes Subimos Sacamos de aquí Lo que van a formar Las manorras Está bastante duro Y acá también Ya fue todo Vamos a subir Completamente Bajamos Giramos Giramos Bajamos Volvemos a girar Volvemos a girar Y ya tenemos listo A Shockwave En modo Robot Es una transformación Bastante Bastante Sencilla Tiene muy buen Muy buen look Dirían Se diría Creo que está un poquito oscuro El asunto No tanto Con eso es suficiente Aquí Si pueden notarlo Tiene buen light piping Vamos a Vamos a acercarlo El señor Uní ahí Ahí vemos que tiene bastante Buen light piping Y Vamos a darle una vueltecita La figura En las manos Se siente como Como Esta Aracnid De Transformers Prime Tiene mucho menos Piezas En el cuerpo Y la verdad Para el precio Que las están dando Se me hacen unas Figuras caras Lo que es Optimus Lo que es Jazz Inclusive todavía Tiene más piezas Que conforman El cuerpo De la figura Pero lo que es Este Lo que es Optimus Tienen pocas piezas Y el precio Es mucho más elevado Que los Prime Se me hace muy extraño Yo lo atribuyo A que son menos Figuras Las Las que sacan A la venta Por Tener un menor Mercado Por Ser la Una línea De un videojuego No estoy seguro De que sea Por eso Pero es una idea Que tengo De por qué son más caras Estas figuras Su arma Pues este No se parece Nada A lo que Comúnmente Conocemos De Shockwave Y lo que se me hace Raro Es que Se zafa A las de acá El repintado De Shockwave Nada más Trae este Un triple cañón Y Pues Shockwave Trae este Que se mete aquí Solo Solo asegura Presión Hay algunos Fans Que sus figuras Están completamente Flojas de aquí Y este Este barril De cañón O como lo Se pueda llamar Se le cae Sin ninguna Sin ningún aviso El arma Se puede Empuñar En alguno De sus De sus manos Para usarla Como pistola Ordinaria O bien Podemos ocultar Una de sus manos Y se puede hacer En ambos brazos Y la ponemos A las de acá Como parte Del cañón Como normalmente Conocemos A Shockwave Articulaciones Pues los brazos Giran completamente Puede levantar Hasta esta altura Viene El antebrazo Y viene En un ball joint Bastante bueno La mano Puede doblarse De esta manera Pero es parte De la transformación La cabeza No viene En un ball joint Pero si puede Gira completamente Trae buen Light piping Como ya lo mencioné Viene en este Mecanismo Con resorte No tiene Hubiera estado Bien que le hubieran Puesto Hubiera estado Bien que lo hubieran Debieran De haberle puesto Articulación Articulación A la cintura Todo este Triángulo Todo el pecho Bueno el pecho No Toda esta parte Es una sola pieza Bueno Las piernas Las puede levantar Hasta esta altura Los pies Como parte De la transformación Los puede doblar Hacia abajo Tiene muy buen Rango de movimiento Puede hacer un split Casi puede hacer un split Y pues ya Es todo Gracias Gracias a Hasbro Por Darnos Los símbolos Decepticon En estas líneas Cosa que no está pasando Con otras figuras Y vamos a compararlo Este va más abajo ¿No? O va de arriba No, va de abajo Vamos a compararlo De tamaño Con Jazz Que la verdad Me parece que Para Shockwave Está muy chaparro Shockwave La verdad Pienso que debió Ser más grande Todavía Inclusive Las Las figuras De Las figuras Pasadas De esta línea Bueno No Files for Cybertron O War for Cybertron Son Considerablemente Más grandes Pero bueno Se las recomiendo Mediamente Es muy buena Representación De Shockwave Sobre todo Por El Ser el ¿Cómo se llama? El cíclope Icónico Del universo Transformers Ah Olvidé mencionar Que el antebrazo El antebrazo La Antepierna La pierna Bueno La rodilla Puede girar Bastante bien Y pues Creo que es todo Por el momento Ok Gracias Este fue Trooper Y este fue Shockwave De la línea Fall for Cybertron Gracias Nos vemos En la próxima Bye gel Nos vemos Y V ¡Suscríbete al canal!